Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que tiene como objetivo dar a conocer las actividades que se realizan en la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. En este día me encuentro con el licenciado Raúl Noguera Salas, él es el director de asuntos jurídicos de esta institución. ¿Cómo está, director? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Brenda. Muchísimas gracias por este espacio. Sin duda que es un espacio muy importante que va a discutir las actividades de nuestra institución. Tiene como función específica hacer los estudios correspondientes a todo lo que corresponde a la materia jurídica, a todos los procedimientos normativos de nuestra institución, así como también tener un vínculo muy directo con los órganos jurisdiccionales que son competentes en la materia, que es la materia administrativa fiscal. Es importante señalar que dentro de la misma, en todo el proceso de fiscalización, en última instancia recae en la área jurídica, ya que es la encargada de emitir el acta final, donde ya se da por entregada la cuenta del ente fiscalizable. A la par de ello, recae en el área jurídica también la parte de normar todo lo que es el procedimiento de la entrega y recepción, desde su ingreso a la institución, al edificio, hasta la conclusión de nuestra parte de nuestra responsabilidad. Agradecerle, director, por aceptar esta invitación y por aceptar dar a conocer a toda la ciudadanía, a todos los que nos siguen a través de esta página de Facebook oficial de nuestra institución, todas estas actividades sustanciales para nuestro órgano de fiscalización. Muchísimas gracias, Brenda. Estamos a la hora de conciencia. Muchísimas gracias. Continuamos con este espacio de informaciones. Un gusto saludar ahora a la subdirectora jurídica resarcitoria, licenciada Rafaela Chávez Baños. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Mira, a partir del mes de agosto del año 2014, se han emitido aproximadamente 121 resoluciones dentro de los procedimientos para adjudicamiento de responsabilidades a la existencia. Se imponen las sanciones que determina la ley de la materia, obviamente la aplicable al año que se haya cometido la conducta, entre las que destacan lo que es la amonestación privada, la multa, la indemnización y la inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público. Aproximadamente se han amonestado de manera privada a 40 servidores públicos, se han impuesto multas por alrededor de la cantidad de 800 mil pesos, se han inhabilitado a 10 servidores públicos de distintos ayuntamientos municipales del estado de Guerrero y se han impuesto indemnizaciones por un monto total que oscila entre los 200 millones de pesos. Muchísimas gracias licenciada Rafaela Chávez Baños por aceptar esta entrevista que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía las actividades que se desarrollan dentro de esta institución y por supuesto proporcionarnos estos datos tan concretos acerca de estos procesos que se llevan, que sobre todo tienen que ver con la culminación de las actividades de fiscalización que se realizan en todo el estado. Muchísimas gracias y pues un gusto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar aquí.